hola a todos bienvenidos a mi canal su canal la cacerola de silvana el día de hoy vamos a hacer una deliciosa ensalada de berenjenas con pimentones es muy fácil de hacer y económica este es un vídeo en colaboración con los canales de mis queridas amigas cocina con elena y vivian hilro los invito para que después de ver mi vídeo pasen por sus canales y las apoyen comenzaremos asando los pimentones cortados en mitades igual que las berenjenas a los pimentones deben quitarles las membranas y las semillas se dejan hornear aproximadamente una hora y cuando los pimentones tengan ampollas y las berenjenas estén suaves las reservamos hasta que se enfríen continuamos cortando en julianas la cebolla blanca en cubos el tomate rojo y cuando el pimentón y la berenjena están fríos les retiramos la piel el pimentón lo cortamos en julianas delgadas la berenjena en cubos y mezclamos junto con el perejil y el ajo todos los ingredientes continuaremos haciendo la vinagreta y para esto vamos a batir en un recipiente el aceite de oliva y el vinagre de vino tinto además le vamos a añadir sal al gusto y pimienta negra molida luego añadimos esta deliciosa vinagreta sobre la ensalada y la llevamos aproximadamente una hora a la nevera este plato también lo pueden preparar desde el día anterior y guardar en la nevera en un recipiente herméticamente cerrado amigos como se pueden dar cuenta es muy fácil de hacer y tiene una excelente presentación mil gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado pero sobre todo que les sea útil si no se han suscrito a este canal los invito a hacerlo pinchando el botón rojo que está debajo de la pantalla y dice suscribirse recuerden también activar la campanita de notificaciones para que les lleguen avisos cada vez que yo suba vídeos en la cajita de información les dejaré los enlaces con mis redes sociales para que me sigan y estemos más cerca también encontrarán el enlace con la tienda hogar universal por si desean adquirir los productos que yo utilizo en mis vídeos les envío un fuerte abrazo mil bendiciones muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye